Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Nicaragua defendió hoy su postura frente a la Corte Internacional de Justicia. El representante Carlos Arguello aseguró que los trabajos se realizaron en un territorio que se considera nicaragüense. Nicaragua bajó cuatro lugares en un ranking que mide la adopción de las nuevas tecnologías. El informe lo deja en el lugar 128 de 143 países, superando en la región solo Haití. En Internacionales, las FARC negaron que hubieran violado la tregua con el gobierno colombiano. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias además criticaron la decisión del presidente Santos de reanudar los bombardeos a campamentos rebeldes. En Deportes, Rafael Nadal volverá a medirse con Ferrer en los cuartos de final de Monte Carlo. Ambos tenistas ya habían luchado por un espacio en semifinales el año pasado. Y en Fama, Kim Kardashian y Kanye West aparecen entre los más influyentes de la revista Time. La famosa pareja logró ser nombrada en la categoría más importante del listado, los titanes. Para ampliar estas y otras noticias, visite el nuevo diario punto com punto ni y nuestras redes sociales.